Hola amigos, soy Mr. Puzzle, bienvenidos a mi canal Puzzle Arte En este video les traigo un rompecabezas de 40 piezas de siluetas de los Minions De tamaño de la lámina de 33,5 x 49 centímetros para niños de 4 años en adelante Es un rompecabezas exclusivo de la película, aquí dice a movie exclusivo Marca exclusiva y este es el tamaño real de la ficha 40 fichas gruesas y resistentes, es marca Ronda Aquí está el vencito que es el fabricante que lo hace Entonces lo que vamos a hacer en este primer video es mostrárselos como viene Y ya en un segundo video les mostraré obviamente el resultado final Y como queda convertido en un póster Por ahora quiero que conozcan el producto Que es y como viene exactamente Cual es la presentación Vemos ya la caja completamente vacía Y aquí está el producto Fichas amarillas, fichas azules exactamente Es de silueta, es así, este es el resultado final Por eso se le dice silueta Porque no es un rectángulo con un incorriente Sino que tiene esta forma Entonces este va a ser el resultado final Va a ser como quedará Y yo entonces les mostraré cuando lo esté armando Inclusive cuando me falten algunas piezas ya Y luego se los mostraré obviamente convertido en un póster Por ahora quería esto Que conocieran un poco el producto Como era exactamente Entonces nos vemos en una próxima oportunidad Ya con el resultado final Para convertirlo en un póster Porque más que puzzle es arte Es puzzle arte Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad Con más minions y con más puzzle arte Gracias